Hola Scorpio, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana, compartiendo en el día de hoy lecturas y predicciones para este mes de octubre, para todo el mes de octubre, en líneas generales, Scorpio, mis amores, todo aquello que nos tengan que indicar mis guías espirituales para vosotros, así como las predicciones de vuestro café. Van a ser predicciones express, puesto que solamente os voy a mirar a través del café, repito, y a través de esos mensajes que tienen mis guías espirituales para vosotros, considero que no es necesario mirar con cartas, puesto que sabéis que voy pasando semanalmente las predicciones súper extensas y completas. Vamos a comenzar, Scorpio. Bueno Scorpio, respecto a lo que tiene que ver con vuestra economía, yo veo que va a ir en crecimiento a lo largo de lo que queda del mes de octubre vuestra economía. Aparte, tengo que deciros que para un grupo de vosotros, aquí se presenta una noticia antes de que finalice el mes de octubre, sobre dos cantidades de dinero que o bien estáis esperando, o bien ya a lo mejor dabais por perdidas, por el tiempo que hace que lleváis esperando esta situación. Bueno, pues, tercera semana, cuarta semana del mes de octubre, para un grupo determinado de mis Scorpio vais a estar teniendo esta noticia. Yo vuelvo y me repito, veo dos cantidades de dinero. En algunos casos pueden venir de la misma situación, en otros casos pueden venir de dos historias o de dos situaciones diferentes. Recordaros, Scorpio, que son lecturas muy generales y por ello no a todos y a todas os van a estar aplicando. Así que ir cogiendo los mensajes que os resuenen y los adaptáis a vuestra situación. Dicen también que quienes echéis algún juego de azar, loterías, etcétera, aquí me marcan el número 22 para ti, Scorpio, que te va a dar muchísima suerte. Así como el 88, no en todas las tazas me plasman números de la suerte, donde no me los plasman, no me los saco de la manga porque no va conmigo, ni con mi profesionalidad y con mis principios, donde si me los plasman, os los paso, estoy en la gran obligación. Ya sabéis, el 22 y el 88, también me dicen el 4 y el 44. Aperturas de caminos a lo largo de todo el mes de octubre para mis queridísimos Scorpio. Aquí también están indicando una gran suerte que te llega, vais a poder conocer a una persona nueva o nuevo, algunos antes de que finalice el mes de octubre, con muchas energías, la persona sea chico o chica de aire, de Géminis Libra o de Acuario. Es una persona que a medida que te vaya conociendo, le vas a ir encantando y esta persona viene buscando una bonita estabilidad contigo, para algunos tengo que deciros que es vuestra otra mitad, que es vuestra relación kármica. Desde luego, para quienes os llegue esta energía, no va a ser para todos los Scorpio, como digo, tenéis que ir tomando todo lo que os resuene y adaptarlo a vuestra historia, a vuestra situación. Para otro grupo de Scorpio, sí que podéis conocer a alguien nuevo o nueva a lo largo del mes, con muchas energías de cáncer, piscis, Scorpio o ascendente. Alguien que podéis conocer en un entorno laboral o en el entorno laboral de esa persona o en el entorno laboral tuyo, si no es que algunos o algunas ya habéis conocido o habéis visto al menos una vez a esta persona. Aunque a lo mejor no te hayas dado cuenta, pero esa persona se ha quedado contigo en el buen sentido, le has encantado y hará por todos los medios por comunicarse contigo y por decirte lo que siente por ti, que le has impactado. Scorpio que ya tenéis relación sentimental más o menos estable, se prevé el mes de octubre, un mes con aumento de estabilidad para vuestra relación, donde vais a estar muchos de vosotros haciendo planes o de convivencia o de casamiento, haciendo planes en otras situaciones de adquirir esa casa en alquiler juntos o de adquirir esa casa en compra. Vais a estar viajando con vuestra pareja, lo que queda de octubre, un grupo de mis Scorpio. Retorna Scorpio, una persona del pasado también con energías de agua como tú, cáncer, piscis, Scorpio o ascendente. Ahora lo viene queriendo todo contigo. Viene ofreciéndote esa estabilidad que en su momento se vio interrumpida o esa estabilidad que nunca te ofreció. Te quedarás atónito o atónita en soft con un mensaje que te va a enviar esta persona que va a ser algo espectacular. En lo laboral, algunos de vosotros vais a estar haciendo gestiones con abogados o gestiones con magistratura de trabajo por un dinero que consideráis, consideráis vosotros que se os viene debiendo y esta situación la vais a ganar. Tenéis el triunfo, tenéis la victoria, este dinero se os va a entregar. Quizá para algunos de vosotros antes de que acabe octubre, en otros casos a lo largo del mes de noviembre. Veo firmas de nuevo contrato para un grupo de Scorpio a nivel laboral, tercera o cuarta semana del mes de octubre. Es un sitio donde te van a venir pagando un salario bastante bien remunerado y un puesto de trabajo que te viene trayendo buenísima, buenísima estabilidad. Tercera semana, un grupo de Miss Scorpio también vais a estar haciendo ese cambio de trabajo que tanto estáis anhelando. Algunos de vosotros dentro de la misma empresa, otros a otra empresa que no tiene nada que ver y donde además con muchísimo, muchísimo éxito. Scorpio que tenéis empresa propia, ¿cómo vais a continuar este mes de octubre? Con muchísima buena suerte, con muchísima estabilidad. Con entradas de abundancia, de buenísima economía, entradas de dinero. Si alguien te está debiendo un dinero respecto, perdón, respecto a tu empresa, te lo van a venir abonando. Va a haber una mujer que os va a estar apoyando muchísimo a nivel de lo que es vuestra empresa. Si tú quieres montar ese negocio, perdón, que me dio hiposcorpio, disculparme por primera vez a lo largo de este mes de octubre. Desde luego va a estar muy, muy bien ese comienzo y vais a empezar a subir como la espuma antes de lo que os imagináis. En la salud de que se van a tener que cuidar Miss Scorpio, lo que queda del mes de octubre, vuestra espalda. Me marcan muchísimo dolores, muchas molestias a lo largo de vuestra columna. En otros casos te dicen que cuidado con no caer en una depresión porque estáis pasando una etapa, algunos de Miss Scorpio, con gran decadencia en vuestro estado de ánimo, con gran tristeza, pasando por cuadros de ansiedad. Eso es evitable, así que no permitáis de caer en una depresión porque hay situaciones aquí que os están preocupando a nivel laboral, en otros casos en el amor y todo esto dicen que va a tener una fácil solución antes de que finalice el mes de octubre. De energías vais a estar vibrando altísimo Scorpio todo lo que queda del mes de octubre. Va a haber dos planetas de tierra, uno de aire y otro de agua de vuestro propio signo que os van a estar beneficiando muchísimo a lo largo del mes de octubre. Dicen aquí Scorpio también que tengáis mucho cuidado con trampas y con mentiras. Porque aquí hay alguien que os puede venir, por ejemplo, dicen aquí brindando una situación de un puesto de trabajo, os viene vendiendo humo y luego después, ahí si tenéis que firmar un documento, leer bien todas las cláusulas, la letra diminuta para que nos llaméis después a engaño. Algunos de vosotros vais a estar gestionando una situación que tiene que ver con un vehículo o de compra o de venta o de ambas cosas, de que vayas a vender el tuyo y adquirir en compra otro. Cuidado aquí, porque aquí hay tres símbolos de trampa y de mentira y de traición. Mucho cuidado a la hora de esas gestiones, de esos documentos relacionados con un vehículo Scorpio. Muchísimo cuidado. Algunas de mis chicas Scorpio vais a conseguir ese embarazo que tanto tiempo venís anhelando. Antes de que finalice octubre vais a estar quedando en estado de buena esperanza, porque se avecina para vosotros un periodo muy, pero que muy fértil. Aquí dicen que algunos de vosotros vais a estar firmando un compromiso, un contrato, un proyecto nuevo, un acuerdo que va a resultar súper exitoso, que te va a traer una buenísima evolución a tu economía Scorpio. Aquí también indican que cuidado con un grupo de personas que habéis conocido nuevos o nuevas a estas personas, donde hay hombres, donde hay mujeres. Aquí dicen que tendréis que queso pesar, ¿no? Con qué personas de ese grupo os conviene seguir conociendo y a quiénes tenéis que descartar. Porque ahí hablan de dos o tres personas con gran falsedad y sobre todo que os van a coger bastante envidia. Visualizo dos mujeres, visualizo un hombre. Mucho cuidado. Aquí están indicando también que esa preocupación que tenéis, perdón, que llevo grabando desde muy temprano, Scorpio. Esa preocupación que venís teniendo por un problema de salud de un familiar, que tengáis tranquilidad, calma, porque esa persona poquito a poco irá mejorando, irá saliendo para adelante. Aquí vuelven a salir otros dos signos de la traición. De la traición, donde alguien, por ejemplo, te puede intentar timar diciéndote que te ha tocado un décimo de lotería o diciéndote algo que a ti te va a transmitir esa persona como de algo que si le haces caso, que si firmas este documento, por ejemplo, aquí me plasman diferentes escenas. Pero es algo que te vienen transmitiendo como que va a ser una estupenda suerte para ti y luego te das cuenta que todo es mentira, Scorpio. Mucho cuidado con esto también. Mis guías te recomiendan que enciendas una velita verde los días que tú quieras, todo lo que queda del mes de octubre. Y que pases un saumerio por tu hogar quemando albahaca, me dicen, de dentro para afuera. Quienes tengáis negocio, lo mismo. Bueno, Scorpio, mis amores, pues hasta aquí con las predicciones express para el mes de octubre. Como digo, sabéis que tenéis esas predicciones súper amplias y extensas a lo largo de todo el mes semanalmente, pero no quería dejaros sin esta orientación de todo lo que nos tuviera que decir el café para vosotros y mis guías espirituales. Bueno, Scorpio, hemos llegado al final de vuestro vídeo. Os deseo todo lo que queda de octubre que os lleguen cosas maravillosas, que vuestros deseos se conviertan en realidad. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Y a quienes no lo estéis, os invito a que os suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Eso es importantísimo, como también lo es el que actives campanita en todos mis vídeos que vayas viendo para que así te lleguen todos. Scorpio, os mando un enorme abrazo de luz. Gracias, besitos y bendiciones. Chao.